¿Qué es la oficina de las consultas que recibió? Acá el caudal de la oficina es en relación a vivienda, al déficit habitacional, a la emergencia habitacional y a las condiciones de precariedad de edilicia. Esto también se ve en los constantes incendios que se dan en el barrio de La Boca. Desde que estamos nosotros en la oficina 2009 hemos registrado aproximadamente dos grandes incendios por año con destrucción total de los inmuebles que conlleva la pérdida absoluta de la vivienda de más de 15 familias por inmueble. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires el 70% de los inquilinatos y conventillos se nuclean en el barrio de La Boca. Y este es un barrio que ha recibido constantemente y sigue recibiendo gente empobrecida, de bajos recursos económicos, que no puede acceder al mercado formal de la vivienda y es expulsada de ese mercado por no tener los requisitos que se requieren, ya sea depósito, recibo de sueldo, garantía. Entonces esto lleva al armado de un mercado informal en negro con muchas deficiencias legales porque son la mayoría alquileres de lugares que están ocupados, utilizados por intermediarios y también con poca o nula seguridad a nivel de edilicio. Estamos hablando de conventillos que datan del siglo pasado, con estructuras del siglo pasado, con conexiones eléctricas de tela, cables de tela, con escaleras que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y fundamentalmente con propietarios en el caso de que los haya, porque hay muchas viviendas que no tienen un propietario visible, pero aquellas que las tienen son propietarios que se enriquecen con estos alquileres informales y lo único que buscan es la revalorización de la tierra. La Boca tiene más del 80% de sus inmuebles que no están habilitados, entonces no hay ningún control. ¿Qué pasa? Corremos atrás de la emergencia, la respuesta es deficitaria, la gente queda literalmente en situación de calle, es gente sumamente empobrecida que no puede, no tiene medios para reparar todas las pérdidas materiales. Entonces creo que es una deuda pendiente del Estado local. Nosotros, como una oficina judicial que está instalada en el barrio, lo que tenemos es un fuerte trabajo con otras organizaciones en lo que significa concientizar a la gente en sus derechos y en su capacidad de exigir otras cosas. mismo cuando sucede alguna cuestión, algún incendio o alguna situación de crisis, asesorar y acompañar a la gente para que pueda ir resolviendo su situación.